Yo soy Adolfo Aguilar. A ver, a ver si me acuerden del video. Ahora me sale el lado ochentero, ¿no? Y es todo lo que se hace. Prometo que la próxima vez voy a ver el video. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Yo Soy, encantado de estar con ustedes. Como todas las noches a las ocho de la noche, en sus casas a toda la gente que nos está viendo, muchísimas gracias. Esta noche es una noche de sentencia, tenemos a siete participantes, de los cuales tres se irán a sentencia. Sí, sí, así es, así es. Ustedes, nuestro querido público, el día de hoy no pueden votar a partir de mañana. ¿Qué será? Día de eliminación, ustedes podrán votar vía línea telefónica fija o vía mensaje de texto desde su celular. Quienes se presentan esta noche, señores, señores, estará aquí Gustavo Cerati. ¡Yo quiero ser de Jetsets, Nicola Divani! Yo solo quiero ser de Jetsets. Tenías tú mi vida, tenías tú mi vida. ¡Enrique Pumburi! Voy a hacer toda la parafernalia. David Bisbel. ¡Nino, bravo! ¡La India! Y por último, y no menos importante, José Feliciano. No, esa canción, no. Señores, señores, presentamos a nuestro jurado. Como todas las noches, estoy encantado de presentar al señor Fernando Armas, señorita Mari Carmen Marín, y señor Ricardo Morán. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, también tengo el gusto de presentar a la hermosísima, a la bellísima, a la lindísima, a la carismatiquísima, Karen Schwarz. ¿Cómo estás, Karen? ¡Guau! ¡Cuántos halagos! Un beso para ti, Adolfito, para todos en su casa. Al jurado, mis respetos. Y empezamos con Gustavo Cerati. Con look nuevo, ojos maquillados, colitos, otro color de cabello. Ahora sí, yo me acuerdo de este Gustavo Cerati porque era en mi época. Gustavo Cerati, la última vez, una presentación totalmente buena, excelente. ¿Será que tocaste en vivo, te sentiste como que más cómodo, tal vez? El espíritu del rock siempre es con la guitarra en la mano y bien enchufada. ¿Qué le dirías hoy día a los músicos en su día? Mis hermanos luchadores, obreros del rock and roll, obreros de todas las artes, de toda la música. Un fuerte abrazo. Sigamos adelante, saquemos este Perú. ¡Adelante! ¡Listo! ¡A posición! Gustavo Cerati, suerte y éxito. Un beso para todos los músicos desde aquí, desde Yo Soy. Y vamos a conocer un poquito más porque yo soy que ya lo conoces. Al Gustavo Cerati. Gustavo Adrián Cerati Clark nació en Buenos Aires el 11 de agosto de 1959. Se hizo conocido por haber sido el líder vocalista principal, guitarrista y compositor de Soda Estéreo entre 1982 y 1997. Se inició como solista a comienzos de 1990, publicando su primer álbum, Amor Amarillo. Después de Soda Estéreo, Cerati ha experimentado desde la música electrónica formando Plan B hasta la música sinfónica. A lo largo de su carrera como solista, ha sido nominado y ha ganado numerosos premios, entre ellos el Grammy Latino, MTV y Gardel. Desde el 15 de mayo de 2010, luego de sufrir un accidente cerebrovascular, se encuentra en coma y bajo respiración mecánica hasta el día de hoy. Excelente información, muchísimas gracias Alejandro por esto. Ahora les digo una cosa, bueno les voy a contar a todos. Karen, dices que Gustavo Cerati es de tu época, no que tenías 22 años. Señoras y señores, vamos a recordar la canción ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? Adelante por favor. Señoras y señores, en Yo Soy se presenta, Gustavo Cerati. Yo soy Gustavo Cerati. Es todo para todos los músicos y para señores jurados, una pregunta muy importante en este día. ¿Por qué carajo no puedo ser del Jet Set? El Jet Set, yo solo quiero ser del Jet Set. El Jet Set, ¿por qué no puedo ser del Jet Set? Tengo mi agenda perfumada, todas las noches programadas. Pullizos, clubes y privados. Y mi águila es un convertible colorado. Cuando hace gente diferente, yo me rodeo de tipo inteligente. Tengo el bolsillo acompañado, pero al menos mis roles lo he robado. El Jet Set, yo solo quiero ser del Jet Set. El Jet Set, ¿por qué no puedo ser del Jet Set? Es el sueño de Navidad, que una mujer me espere en la colina. Trabajos prohibidos, vestidos de cojado. Yo con un auto, los niños empañados. Y también, chaval, un solo desastre sexual. El Jet Set, yo solo quiero ser del Jet Set. El Jet Set, ¿por qué no puedo ser del Jet Set? El jorde de seguir está con lo que hay, lo que es para arriba y se usó el chico para abajo terrígumes. Chit, chit 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 Yo soy Muy bien, gracias a Soda Stereo Nos quedamos con Ángel Sábame, nuestro Gustavo Cerati de Yo Soy ¿Por qué no podemos ser todos del Jet Set? Porque nos faltan millones de millones de millones Pero también hay un motivo por el cual no podemos ser del Jet Set Porque nunca llegamos temprano a nuestras clases, me han contado por ahí Bueno, nunca llegamos prácticamente Ah, interesante situación, tenemos un video, por favor, adelante Bueno, otro de los alumnos que se ha hecho extrañar esta semana ha sido Gustavo Cerati Es una pena, porque realmente es un músico súper talentoso Para todos los profesores es un honor trabajar con profesionales también, ¿no? Y si bien le está yendo bien últimamente, creo que también a veces hay que ser humilde Y siempre aprovechar cada espacio que tenemos para aprender, seguir perfeccionándonos, ¿no? Se dice por ahí que Gustavo Cerati es el Axel Rose de esta temporada Porque no hace caso algunas indicaciones y no solo eso A mis ensayos no se ha parecido hasta ahora, sé que en otras áreas tampoco Y te recomiendo que aproveches esto, porque muchos quisieran estar aquí Eres bueno y lo sabes, pero puedes ser mucho mejor Esto le da como un poco más humilde ¡Ay, ay, ay! Un momentito, un momentito El Axel Rose de esta temporada Uy, es como una daga, pero que está sumada Me han contado por ahí también que hace como tres semanas, tres Que no llega ni a clases temprano, ni llega a clases ¿Alguna excusa? Bueno, yo quiero pedir un fuerte aplauso para los profesores Son increíbles personas Por favor Son grandes artistas Están construyendo junto con todos los que estamos acá Este gran espacio cultural que el Perú necesita Hoy día es el día de todos los artistas, no solamente de todos los músicos Para ellos un fuerte aplauso, un gran abrazo Y si, bueno, yo quiero pedir mil disculpas Si no estamos viniendo es por el trabajo que usted está viendo acá atrás Es bastante costoso mover la banda, los ensayos Y el esfuerzo, de repente, a veces estamos descuidando algunas cuestiones del trabajo O sea, está ensayando por otro lado, digamos Exacto, pero no quiere decir que los profesores no hayan aportado Sino que estamos utilizando todos los recursos que ellos nos han enseñado Y aplicándolos al vivo, que es en los ensayos que hacemos en los sitios donde nosotros practicamos Airoso, ¿ah? Airoso Palmas, por favor Airoso salió La cara es molesto, la cara es molesto Mari Carmen, Marín, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, escuchamos su opinión Buenas noches a Adolfito, buenas noches a todo el público Un beso a todos en sus hogares Y arrancamos con todo Qué buena gala, Gustavo Cerati Muy buen comienzo Muy buen comienzo El escape es un ritmo contagiante Y hoy lo lograste Muy bien Muchísimas gracias Mari Carmen Pasamos ahora al señor Fernando ¿Cómo es usted? Muy buenas noches Muy buenas noches, Adolfo Muy buenas noches a todo este hermoso público Un público selecto ha venido hoy día Muchísimas gracias por venir aquí todos los días Estamos en Barranco Transmitiendo para todo el Perú y todo el Perú nos está viendo Estoy seguro que sí Muy bien Mi querido Gustavo Cerati Definitivamente hoy en tu día, el día del músico Has tocado con alegría, con ganas y con energía Se ha notado Y un saludo y un aplauso para todos los músicos que están celebrando su día De verdad, bravo La voz de Gustavo Cerati tiene quiebres, ¿no es cierto? Hay unos quiebres por ahí, hay unos agudos que creo que para mí han sido un poco en exceso Ha habido unos aguditos ahí En esta canción hay coros, pero tú lo has superado notablemente Ha salido bien librado de eso y ha puesto el peso de la voz de Gustavo Cerati Muy bien, muy bien, Gustavo Cerati, para mí es también un Gustavo a escuchar Muy bien, muchísimas gracias, Fernando Pasamos entonces a la opinión del señor Ricardo Morán Como está usted, muy buenas noches también Muy buenas noches, Adolfo Muy buenas noches al público que nos acompaña aquí en el estudio Y al que nos acompaña desde sus casas, como está cada noche Gracias por estar ahí A ver, esta es una situación en la que yo me he encontrado algunas veces Porque me ha tocado enseñar alguna vez Y siempre uno tiene el alumno que no viene a clases, como usted Y que los profesores reniegan, como ha pasado ahora Y también, como usted, los felicito Los felicito por su capacidad de esperar Porque han esperado como tres semanas sentados ahí A que usted llegue y nunca llegó Pero que cuando se para en el escenario Puede, en una presentación como esta, callarnos la boca a todos Porque ha estado muy bien Eso no quiere decir que no se pueda mejorar Ya lo dijo usted muy bien, así que no voy a entrar ahí ¿Qué ha tomado de los profesores y de las indicaciones del jurado que está funcionando? Ha desaparecido la nasalidad Eso ha hecho que aparezca una voz mucho más parecida a la de Cerati Hoy día quiero felicitar al equipo de caracterización A Amparo Jara, a su gente, a Raiza, a Cristian, a Nayita con el vestuario Creo que hoy día te veo Y a ti por el sacrificio que has hecho con este look Te he visto súper parecido Me parece que eso aporta muchísimo A tu banda Excepto que al Zeta Bocio Pues parece que en realidad es más fan de David Bisbal que de So Stereo Lo hemos descubierto ahí bailando con Bisbal Pero bueno, no vamos a revelar esas intimidades Muy bien la presentación Muy bien la voz Muy bien la energía El bailecito copiado Tal cual Creo que ha sido tu mejor presentación Hasta la fecha Y tienes que darte cuenta, como te dije la vez pasada De qué es lo que haces Que finalmente ha enganchado Y a mí me ha convencido Porque en las primeras 3, 4 no escuchaba la voz Ahora sí está funcionando Muy bien, muchísimas gracias señor Sí, señor Pueden pertenecer al Jet Set Pertenece al Jet Set Vámonos a un corte con Gustavo Cerati Regresamos y cantará José Feliciano, David Bisbal La India Nicola Divari Aquí hay mucho más en Yo Soy Y me encuentro con el segundo participante Nicola Divari Yo sé que Adolfo te va a encantar Porque si es de tu época Nicola Divari Nicola, ¿Dónde estabas escondido? ¿Por qué recetas animado? A mostrar tu talento a nivel nacional Bueno, ahora estoy Acá en Yo Soy Contento Porque ya estoy saliendo a un escenario Acá en la ciudad Y mi máximo anhelo Es algún día cantar con el maestro Nicola ¿Y qué escenario? Y al frente de 3 jurados Super profesionales Una canción, una de las más románticas De Nicola Divari Le dedico como Violetas Violetas A posición Nicola Divari Que lindo el señor A mi me encanta Vamos a recordar al verdadero ¿No? Lupa Lumba Así, al verdadero Nicola Divari Tenías tú mi vida Tenías tú mi vida Entre tus brazos Tal vez tú ya te has sido Preparaos porque en Yo Soy Canta Nicola Divari Yo Soy Nicola Divari ¡Chao! 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 Florecierán las tantas primaveras Como hoy yo lejos también regresarán ¡Chao! 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 Florecerán las tantas primaveras Como violetas Tú regresarás Con Nicola Vivari, la música de mi época Volvemos después de este corte Cantarán David Pizbal, la India Enrique Bumuri Ya regresamos Las palabras Muy bien, después del corte estamos de regreso con Luis Vázquez, nuestro Nicola Vivari Pero ahora vamos a ver una pequeña reseña de Nicola Vivari Adelante, por favor Michele Escomeña, conocido con el nombre artístico de Nicola Vivari, es un cantante italiano Nació en la localidad de Zaponeta el 29 de septiembre de 1940 En la década de los 60 comenzó su carrera musical Pero el tono de su voz no le permitió lograr el éxito con rapidez Repentinamente, en 1970 En San Remo, logró reconocimiento al alcanzar el segundo lugar con el tema La Prima Cosa Vela Por sus canciones en castellano, goza de gran popularidad en Latinoamérica Sus éxitos lograron llegar a países de Latinoamérica Donde realizó giras y presentaciones entre los años 70 y 80 Su estilo tan personal y romántico sirvió para que se le llamara El Último Romántico Gracias a un tema con ese mismo nombre Muchísimas gracias Alejandro La Rosa por la narración de la reseña de Nicola Vivari Señor, usted quería decir algunas palabras antes de continuar Quería dedicar esta canción que cantó a alguien Sí, una pequeña palabra La canción la dedico a mi hija que se encuentra acá en el set Acá en el set se encuentra su hija, está por acá Ahora, ¿dónde está su hija? ¿Cuál es? Que se levante por favor Ponte de pie, ponte de pie Todos la aplaudimos, te felicito por ese padre que tienes Oye, bien bonito hoy, ¿eh? Sí Bien, ¿ah? Bien hecha, muy bien Creo que todo algo bonito Muy bien, muy bien Señor ¿No se llama Lisa? ¿Cómo se llama? María, María María Lisa María Lisa Preparados entonces para escuchar la opinión del señor Fernando Armas Adelante Bueno, hay muchas virtudes ahí en la caracterización, ¿no? Porque se parece también en rostro, se parece también al personaje original En el canto también se parece, tiene la voz, ¿ah? Hay muchos, pero muchos recursos ahí muy buenos, muy positivos para usted Es un gran imitador, ¿por qué? Porque lo hace con naturalidad, sale y disfruta, bien relajadito Y nos conecta todo con ese romanticismo que es de Nicola Di Bari Muy bien Muchi Ah, perdón La semana, la gala anterior, el compañero Ricardo Moral le dijo que debería tener algunas clavecitas en italiano Y eso es bueno, porque creo que eso va a hacer que el acento vaya mejor a la hora de cantar Y le salga muchísimo mejor la invitación Excelente comentario, muchísimas gracias Fernando María Carmen, María, escuchamos su opinión Una buena presentación Bueno, en general de estas fechas para adelante seguro todos nos van a sorprender Porque ya vamos avanzando y van perfeccionando el personaje Consejo, hay que trabajar en los graves para que pueda ser más preciso Me gustó la actitud, muy buena vibra Mucha personalidad en el momento de interpretar Y por ahí le pillo unas desafinaciones chiquititas Que hay que tener cuidado porque a estas alturas ya esas cosas no pueden pasar Muy bien, muchísimas gracias María Carmen Señor Ricardo Moral, lo escuchamos Es evidente que usted siempre ha hecho buenas presentaciones Se parece, tiene el timbre de voz Hace el ruidito con la garganta de Nicola de Ibarri Lo ha interpretado en diferentes épocas y edades con diferentes caracterizaciones Y siempre da buenos resultados Y esta también ha sido una buena presentación Y ese aplauso se lo merece Hoy día yo también tengo que mencionarle que ha habido algunas desafinaciones Que tiene que cuidar Sobre todo en la palabra primavera La última sílaba, el grave, le está costando Tenga cuidado ahí con los graves como le dice Mari Carmen Recuerde que ya con el setlist que tenemos hoy día En el que todos son buenos En realidad no basta con estar bien Solo los excesos O sea, vamos a tener que sacar a la mitad el día de hoy Entonces solo los excelentes van a poder quedar sin irse a sentencia Complicado para nuestro jurado Muchísimas gracias A tomar asiento caballero Vámonos un corte Regresamos y cantará José Feliciano David Bisbal, la India Y por supuesto, Enrique Pumburi Ya regresamos aquí en Yo Soy Como jurado estoy en este momento debatiendo cuál es mi rol Creo que mi rol es decir la verdad Si yo hubiera llamado para mantenerte en competencia Como una de esas personas del pueblo Hoy estaría en la puerta para reclamar mi dinero Porque La buena onda es expansiva y se transmite a través de nuestras pantallas de Yo Soy Muchísimas gracias a Fortuna, la galleta salada, con suerte Muchas gracias de nuevo Fortuna Y es turno de Enrique Pumburi A José Luis Perdón, José Carlos Silencio Vamos a verlos Yo soy José Carlos Silencio Tengo 28 años Vivo actualmente con mis padres Tengo una hijita hermosa de 3 años Trato de inculcarle bastante lo que mis padres me han enseñado Que son valores, respeto, amabilidad Ella está empezando a tocar teclado conmigo a veces Hacemos mucha música A los 15 años que mis padres me regalaron mi primera guitarra Y desde ahí estoy con la música Mi hermano también es músico Y en realidad casi toda mi familia es músico Yo soy Enrique Pumburi Muy bien Tenemos una canción especial de Enrique Pumburi La chispa adecuada Vamos a recordarla Adelante En yo soy se presenta Enrique Pumburi Yo soy Enrique Pumburi Necesitamos un poco de ayuda para esta canción Por favor, bájenme las luces Necesito de sus luces Ese es el cielo que tenemos que ver Las palabras fueron avispas Y las calles como dudas Cuando aún te espero llegar En una tauda Guardo tu tacto Y una corona Con tu pelo embarañado Queriendo encontrar un arco iris Infinito No sé distinguir Entre besos y raíces No sé distinguir Lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista De promesas a olvidar Todo arde si le aplicas la chispa adecuada El amor de mi No sé si le aplicas la chispa adecuada Amén Música Música No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Todo rayo desce y le aplicas a disfavecualá Música Me presenté Bachismo adecuado Yo soy Muy bien Me gustó mucho los matices y los acentos Has trabajado muy bien en eso Hay que tener cuidado Porque en los coros nos hemos ido de tono Hay que chequear eso Y hay que trabajar también en los agudos Ahí es donde estamos teniendo problemas Muchas gracias Maricarmen Un chiquitito Me quiero unir también al saludo a todos mis hermanos músicos Feliz día Y sobre todo a todos mis amigos Y a mi gente de la fábrica récords Y a mi amor Juan Carlos Fernández Feliz día mi vida ¿A quién? Ya dije ya por favor A su amor Juan Carlos Fernández Un abrazo para él Gran músico por supuesto Extraordinario músico y productor nacional Por supuesto que sí Muchísimas gracias Maricarmen Por eso pasamos ahora a la opinión del señor Fernando Armas Mi amor no es música Pero vieras como toca No sabes Un beso también para ti Fernando Armas Yo soy tu fan Enrique Bumbri Yo me tengo que fijar en los detalles Y ciertamente hoy día has hecho las expresiones De Enrique Bumbri Ese brazo izquierdo Con mucha energía Los movimientos Y la voz Y efectivamente En las notas altas es por ahí Donde aparece la dificultad Hay que tener cuidado Muchísimas gracias Fernando Señor Ricardo Morán Escuchamos su opinión Todo el mundo ha hablado del amor hoy día Venga En el amor yo soy solista No Un aplauso para Ricardo Morán Que seguramente tiene una legión De personas que lo siguen Pero él es un solista Pero porque quieren cobrar Porque quieren los acreedores De la producción Los de la escenografía Todo el mundo atrás Muy bien Yo tengo que decir Que te he visto crecer escénicamente En esta presentación Que es una de las cosas Que más te hemos reclamado Porque no tienes Un entrenamiento escénico corporal Que haya venido desde antes Y que toma años en formar Que te da esa presencia Y ese cuerpo escénico Te veo que lo estás chambeando Veo que hay una mejor parada Estás dibujando mejor las poses Estás adquiriendo mayor fuerza Donde se me ha caído El día de hoy Ha sido en la parte vocal Te he escuchado desafinar En el Y creo que Una cosa tiene que ir aparejada En la otra Pero también Vengo recordando Que te vengo escuchando Desafinar Como seguido Entonces creo que Son varias cosas A las que tienes que hacerle caso A la vez Cuerpo Presencia Look Voz Pero todo al mismo tiempo Una cosa no se puede caer En desmedro de la otra ¿Quieres comentar algo? A ver Sí Justamente hoy día Estaba con Algunos de los profesores Y sí Bumburí En conciertos Desafina bastante ¿Estás haciendo a propósito entonces? No, no, no Sino que Bueno, pero me hace Me hace acordar Cuando conversábamos Con la imitadora De Monique Pardo En la primera temporada Y ella nos acusaba a nosotros De que le exigíamos Que desafinara más Claro, que es verdad Pero eso no es posible Acá hay que interpretar bien Hay que interpretar bien Hay que cantar bien Muchísimas gracias Señores del jurado A tomar asiento Caballero Mientras yo Me traslado Para darles una información importante Caballero Para darles una información